¡Gol de Messi en una jugada! No, vi que se dijo que la estaba hablando a Diego o a mi abuela Yo hubiera jurado que era todo buena No, no, la verdad que le pedí a Dios como le pedí siempre Y la brava No, no, la verdad que le pedí a Dios como le pedí a Dios Cuando todo se terminó, ¿cómo le pedí a Lionel Messi?